Donde se produce la noticia, ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Muere el general Enrique Pérez y Pérez, creador de la banda colorada. El general Pérez y Pérez es un archicriminal, un archi asesino. La cantidad de compañeros, compañeras, asesinados por el clan, porque era un clan, autorizado por Balaguer, en el que estaba Milo Jiménez, en el que estaba Chirino Yuguera Montaz, en el que estaba Cruz Brea. Santo Domingo murió la mañana de este viernes el mayor general retirado Enrique Pérez y Pérez, quien fuera jefe del ejército y de la Policía Nacional entre los años de 1960 y 1970. Su fallecimiento se produjo en su residencia, según confirmación del periódico Listing Diario. La primera información sobre el fallecimiento del general fue ofrecida por el periodista Orlando Hill, columnista de ese diario. Pérez y Pérez fungió como jefe de la Policía Nacional desde enero de 1971 y se le atribuyó la creación del dominado Frente Democrático Anticomunista y Antiterrorista, conocido como la Banda Colorada. Se recuerda que la Banda Colorada fue un organismo represivo que persiguió a jóvenes estudiantes de rentes progresistas y opositorios al régimen de Joaquín Balaguer. El general Pérez y Pérez tuvo sus orígenes en la fila militar, llegando a ser jefe del ejército dominicano y ministro de las Fuerzas Armadas en el gobierno provisional del doctor García Godoy. Enrique Pérez y Pérez fue jefe del ejército desde enero de 1966 hasta febrero de 1966, luego de 1972 hasta 1975 y volvió de nuevo en julio de 1978 hasta septiembre de 1978. Mientras se desempeñó como jefe de la Policía Nacional, dio las siguientes declaraciones sobre la delincuencia en el país. Los delincuentes quieren destruir el país. Les aconsejo que no me provoquen porque los enfrentaré con mano dura. Y yo me comprometo ante el pueblo que seré el defensor de sus bienes y de todo cuanto ustedes quieran que la policía les proteja. Su periodo de acción por el que es más recordado es durante los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Entre 1966 y 1978, en ese periodo de 1966 a 1974, más de 3.000 dominicanos perdieron la vida en acto de violencias, según el historiador dominicano Fran Moya Pons en su libro Manual de Historia Dominicana. Paz o infierno por sus acciones a este dictador. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global, Noticia, Minuto a Minuto.